Número 2 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor, la vida ya no es igual, con el confort ya tiene de volver a sufrir lo mismo. Y ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor, la vida ya no es igual, con el confort ya tiene de volver a sufrir lo mismo. A eso venimos hombre, a disfrutar la fiesta, con peito rico, con sabor, con sabor. A eso se acaba, se sabe, ahí nomas, ahí nomas hombre, con Remy Seco, algo que tenemos grabado por ahí, con el amigo Freddy y su sentimiento por supuesto, allá para las señoras que bailaron por supuesto, que bonito. Andrés pues, gracias por bailar, claro que sí, recuerden que esto apenas está comenzando por supuesto, está calentando la pista por supuesto, recuerden que traemos mucha música por delante para que baile, así que hay que aprovechar mi gente hermosa, hay que aprovechar por ahí, hay que buscar la pareja, hay que pasar a bailar hombre, hay que bailar por ahí, señor. Andrés pues, claro que sí, continuamos con los buenos temas que traemos aquí con el amigo Freddy y su sentimiento, algo sabrosito, movilito por ahí para toda la gente hermosa, para que baile por supuesto. Andrés pues, por mientras vamos a iniciar con una compadre, a ver hasta dónde vamos a acabar. Órale pues, saludito, y saludita la buena. Ay Dios mío, no diga más, ya me dio nervio compadre. Mira. Andrés pues. Vamos a bailar sin señor. Y entonces. Y entonces. ¡Gracias! 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 ¡Buenos pa' baleros ¡Gracias! Pero me cruzo Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana Yo tengo una morena que me da esta pasiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ahí la va, ahí la va ahí la va en sólo la señora que baila por supuesto ahí nomás que todos los temas por supuesto con mucho cariño para los que bailaron por ahí con mucho cariño pues claro que sí gracias por bailar y venga fuerte los aplausos venga fuerte los aplausos para nuestro señor Patron de Igualapa por ahí saludito para todos los que estamos casando señor es perdón es ya como dice yo no ¡Venida! ¡Vamos a bailar sí señor! vamos a bailar sí señor y a la mesa para bailar, eh, va a bailar con sabor vengan, 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 vengan vengan, 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 ven ¡Suscríbete al canal! Amigo González González John Y no que te conozco Jamaica Jaguar S중hier Nagas Agamena Aguva 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 Agua Aguva 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 Con un sabor. Llamado Francisco. ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila, baila! ¡Vamos! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila, baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila, baila! ¡Vaya, baila, baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila! ¡Yay, eso! ¡Sampatia, baila! ¡Sampatia, baila! ¡Sampatia, baila! ¡Sampatia, baila! ¡Sampatia, baila! Para que bailen, su ritmo se seco y dicen, así nomás, con sabrosura, zapaterales, zapaterales Porque viene, quiero contarte a mi gente, yo, dos, tres ¡Uy! 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 ¡Sapos! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y eso! ¡Uy! 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 ¡Uy Me cuento mi amigo, eso que me pasó, también sufrí por amor, ahora jurado estoy Yo llego mi amigo, eso que me pasó, también sufrí por amor, ahora jurado estoy yo que no te doy yo, no me veis yo que no me apagara, voy a buscar otro amor ya veré, me doy mucho, pero porque te roto hoy ya no me apagara, voy a buscar otro amor ya estoy nadando a pagar de mi cara, voy Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Aunque la paz de su bella, son los regalos de Dios Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Aunque la paz de su bella, son los regalos de Dios Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor Hacerse la cuenta mío, me quedo por el dolor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Vamos a bailar mi gente Música 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 Salve Salve gente, ahí quedó algo bonito algo sabroso, algo sabroso ustedes Vamos a bailar mi gente, vamos a bailar Siento la pista, siento la pista Exodus Un kur Submother Submother ¡Gracias! 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 ¡Qué da correr con pabelle! ¡Que se va cortando! ¡Que suele con esto! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Oye, oye! Oye, oye! ¡Oye! Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Oye, oye! Oye, oye, oye! Oye, oye, oye! Oye, 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 oye! Oye, 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 oye! Oye, 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 oye! Oye, 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 oye! Oye, oye, oye! Oye, oye, oye! Oye, oye! Oye, 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 oye! Oye, 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 oye Cuando yo te conocí, te pedí tu cariño, y con el que sé que sí, que ahora es lo que buscías. Cuando yo te conocí, te pedí tu cariño, y con el que sé que sí, cuando yo te conocí. Me concibe en tu presentación, a la siguiente te mira, te quiero con mi corazón. Cuando yo te conocí, me concibe en tu presentación, a la siguiente te mira. Me concibe en tu presentación, a la siguiente te mira, te quiero con mi corazón. Cuando yo te conocí, me concibe en tu presentación. Cuando yo te conocí, me concibe en tu presentación. Cuando yo te conocí, me concibe en tu presentación. Cuando yo te conocí, me concibe en tu presentación. Cuando yo te conocí, me concibe en tu presentación. Que yo te conocí, me concibe en tu presentación. ¡Suscríbete al canal! No puedo enamorar porque soy comprometido La muchacha dice que yo soy un hombre quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Soy un borracho, papi, y esto sin embargo Me espera que es un amor y yo me consigo Soy un borracho, papi, y esto sin embargo Me espera que es un amor y yo me consigo Soy un borracho, papi, y esto sin embargo No puedo enamorar porque soy un borracho, papi, y esto sin embargo Me espera que es un amor y yo me consigo Y eso lo compadre y ese sabor y que suene bonito No puedo enamorar porque soy un borracho, papi, y esto sin embargo Llame a la familia Barrera Natalidad, compadre ¡Girale sabor, girale sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Oje, oje, oje! Ahí quedó, ahí quedó algo bonito ¿Se cansaron?